¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya es prácticamente oficial. Leo Messi va a conquistar Francia y París esta misma tarde añadiendo otro premio a su gran palmarés. Los premios Laureus World Sport al mejor deportista del mundo por los méritos durante el año anterior tanto de forma individual como colectiva. El crack argentino va a ser el ganador de este gran premio. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Messi va a anunciar que deja al París Saint Germain inmediatamente después de ganar los premios Laureus. La misma fuente asegura que el astro argentino va a dar ejemplo a toda Francia y al mundo entero de su gran humildad y humanidad dando las gracias al París Saint Germain por los dos años que jugó ahí. Y aunque no desvelará su nuevo destino en la gala todo apunta a que Messi volverá a su casa de Barcelona junto con su familia para firmar por el Barça a principios del mes de junio. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!